¡Suscríbete al canal! Es esto, y es como de Chiffon, y me encantó el color. Es un color azul, agua, menta, así. Esto costó $1.93 en Walmart. Quiero mostrarles que en la tienda The Target me conseguí este primer para... Para las ojeras. ¿Cómo se hizo ojeras? Sí, para las ojeras. Y lo compré precisamente porque he notado que cada vez que me hago el maquillaje se me cuartea y se me ve feo. Y no sé, estoy buscando como que maneras para que el pelo... El pelo, me acabo de tocar el pelo y digo el pelo. Entonces, para que esa área no se vea seca y feo. Entonces, me compré este. Estaba a $3 o $6 algo así en Target. En Walgreens me compré el Calm Correct de Wet n' Wild en el color Fair. Ustedes saben que yo siempre compro estas cosas correctores guay, se los compro claro porque me gusta que me dé esa iluminación. Entonces, es este, no lo he probado. Compré estas dos brochas que estaban a la $21 centavos y compré bajo una y te llevabas una a 50%. Compré dos porque tengo una y me encanta. No botan pelo ni nada. Me compré estos dos delineadores. La Lip Glosses. Este es en el tono un poco más rosadito. Este es el Giving Realness. Y este es en el color Throne Shades. Este es un violetita y este es como un peachy nude. Me encantó. O me digas una cosa así ahora. Me compré estos tres. ¿Tú te rompiste? Son los nuevos blushes de ellos. Este es en el tono Brush with Destiny. Brush with Danger. Y Brush with Brilliance. Brilliance? Yeah. Sorry. En Target. Estoy muerta. Morí. Conseguiste hacer de brocha. De Elf. Y viene como que en su pauchito. Que esto va a ir directo a mi cartera. La rosada se sale y entra esta. Son Stipoli Brushes. Y vienen cuatro. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Lo tuve que comprar. A lo ver. Apesta. La carterita como... Ahora no apesta. Pero me encantaron las brochas. Son suavecitas. Me compré los cuartetos de los blushes. En el light. En el dark. Este es el light. Este no lo he utilizado. Pero lo más que me gusta es que pues tiene un espejo bastante grande y realéctico. Y pues los blushes están bonitos también. Y este ya lo utilicé y es fenomenal. Este es el oscuro. Y este. También me compré estos dos primers. Este es el hydrating one. Y este es el pearless. Yo utilicé este y me encanta. Este no lo he utilizado. Me compré una crema de ojo de la marca Rock. Y... De la línea F de a dólar que tiene este... Que tiene Target. Me compré esto. Es como un clipboard. A dólar. Este es el notepad. Que aquí yo voy a escribir como cada petición que me hagan. Cosas que tengo que hacer para YouTube. Y lo voy a echar aquí. Miren. Un peso también. Y... Este paquete de... Tres bolígrafos de Joe. A un dólar también. Y son colores como que bien... Bien este... Primaverales. Me encantaron. Y estos dos bolígrafos normales. A un dólar también. Y... Por último de maquillaje. Me compré estos... Butterglosses. Este es en el color Strawberry Perfect. En Eclair. Y en el Pitches and Cream. Y por último. Que vi que... Estaban y hablan y hablan y hablan. Estaban de estos. Creo que venden... Una compañía vende una sola por 20 dólares. No es de esta marca. Obviamente. Pero... Esto es un dupe. A esa. Y trae tres. Y esto estaba a 2.93. Y es para remover el maquillaje de la marca... Always Off. En el objeto. Me gustaron los colores. Y eso es absolutamente todo. Todo, 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 todo. No creo que vuelva a comprar más nada más que viaje. Estoy done. Se acabó. Nada. Espero que el video haya sido de su agrado. Si tienen alguna pregunta o quieren algún review de alguno de estos productos... Déjenmelo saber en la cajita de información. Los enlaces de mis canales van a estar en la cajita de información. Y la voy a estar viendo en un próximo video. Bye. Y la voy a estar en la cajita de información. Bye. Gracias.